Mediaset confirma que ha llegado a un acuerdo con Paz Padilla, que volverá a trabajar para el grupo una vez finalice sus compromisos profesionales adquiridos. Paz Padilla y Mediaset están enfrentados en la justicia por el despido de la humorista. O mejor dicho, estaban enfrentados. Según adelanta Jesús Manuel Ruiz, y ha confirmado Mediaset a través de un comunicado, el grupo y Paz Padilla ya han llegado a un acuerdo. El objetivo no es otro que no tener que ir a juicio por su despido después de que Padilla abandonara Sálvame en directo tras una discusión con Belén Esteban. Pues bien, Mediaset ya ha confirmado mediante un comunicado que hay acuerdo con la humorista. Con este comunicado, Mediaset España anuncia la reincorporación de Paz Padilla a su trabajo con las mismas condiciones que antes de que fuera despedida. Recordemos que desde que Mediaset anunciara que prescindía de Paz Padilla a través de un comunicado, la gaditana había iniciado una batalla legal contra la cadena por despido improcedente. El juicio estaba previsto para el pasado 31 de mayo, pero el grupo solicitó la suspensión por un plazo de unos días. La nueva fecha para su celebración era este mismo viernes día 10 de junio en los juzgados de lo social de Madrid. No obstante, Mediaset y Paz Padilla han llegado a un pacto amistoso de última hora para evitar daños mayores y enfrentarse a graves consecuencias. En el caso de que un juez hubiera considerado improcedente el cese de Paz Padilla, Mediaset tendría que haberle pagado la cantidad íntegra de su contrato. Además, si el juez hubiera estimado el despido como nulo, Mediaset debía readmitirla de inmediato en su plantilla. Pues bien, no ha hecho falta que un magistrado decida sobre el futuro de Paz Padilla con Mediaset. Ha sido el propio grupo quien ha llegado a un acuerdo con la humorista. Si todo procede como ellos mismos han anunciado, la presentadora volverá a trabajar para el grupo tras finalizar varios proyectos profesionales en curso.